Muchachos, ¿qué pasó con Milo J? ¿Es tan bueno? Vamos a ver si es verdad. Para mí, a priori, respuesta es sí o no, sí. Este vídeo es que entre más de 250 que he hecho, creo que este es el artista más joven del que ha hablado hasta ahora y es que su talento lo respalda. Puedo decir sin equivocarme que compone y produce mejor que algunos artistas que llevan más de 10 años en el cuento. Así que empecé. Para mí tiene un don. O sea, tiene muchísima proyección y recién como que lanza su carrera musical, pero tiene una proyección de locos. Camilo Joaquín Villarruel nace el 25 de octubre de 2000 en Morón, Argentina. Y como muchos de los artistas del momento de este país, se empezó a picar por la música a los 8 o 9 años gracias a que su hermana le empieza a mostrar las batallas de freestyle. Aún me sorprende lo que esas competencias siguen influenciando a nuevos artistas en Argentina. A partir de ahí se empieza a introducir al rap, sus pasiones se dividen entre la música y el fútbol y al ver lo frustrante y difícil que podía ser el camino del fútbol, se decide por la música al 100. A eso se le suma que su hermana era artista y ya sacaba canciones, entonces él tenía esa influencia. Y en 2019, con tan solo 12 años, Camilo descubre un estudio a la vuelta de su casa y empieza a grabar sus primeras maquetas. En 2021 conoce a Bajo West, su crew del momento, y con ellos realiza su primera canción oficial, Tus Vueltas. Curiosamente, un corrido tumbado, algo que yo no había visto que sucediera con alguno de los artistas argentinos que empezaron gracias al Free. Usualmente, su primer tema oficial es sobre un beat de rap o de trap más convencional. Así que con este primer lanzamiento, uno ya va viendo que Milo J es algo distinto. Te vi bailando, rapando el cemento de la... Porque además los corridos en el 2021 no tenían la fama que tienen ahora. Yo hice una banda de corridos tumbados, pero se pusieron de moda y ya no quería sacarlos más, entonces... ¿Y por qué su nombre es Milo J? Simplemente para diferenciarse de Camilo, el artista pop. Así que le quita las dos primeras letras y le agrega la J de Joaquín. Cabe resaltar que por esta época y en medio... Pues está mejor Milo J que Camilo. De la pandemia, Milo también aprende a producir, a hacer beats gracias a tutoriales y foros de internet. Bizarra. Entre los cuales destaca los videos de After, con quien grabaría una sesión después. Además, creo que un fenómeno interesante es que de una u otra forma, la visión de estos artistas tan jóvenes estuvo claramente influenciada por lo que sucedió con Bizarrap y compañía. Como Isiak es uno de sus grandes referentes. Artistas como Milo vieron que músicos de su país, sin disqueras en principio, sin grandes equipos desde su cuarto, lograron reventarla. Así que ¿por qué no intentarlo? Para ellos hasta se veía más fácil que triunfar en el fútbol, como les digo. Ya en 2022 salen dos sencillos cuando estás vos y tu paz. ¿Viste lo de FMS Fusión? No, pasaron los susurros. Con un aire muy fuerte del Trapzat. Y a partir de acá encontramos características principales de la interpretación y la música de Milo J. Por una parte, y la más obvia, la que todos recordamos, es que para tener 15 años, la calidad y el registro bajo de su voz es muy particular, destaca. Probablemente él tiene la voz más grave que la mía, así que uno de sus sellos está ahí. Me acuerdo cuando éramos uno solo y no había problemas. Luego vemos que normalmente su composición se va más hacia lo melódico. Y él cuenta en una entrevista que siempre le ha gustado más cantar que rapear. Así que tiene un balance interesante semejante al de artistas como Nicky Nicole, que pueden lanzar fácilmente un par de barras y luego un coro súper sentimental y pegajoso. No voy a arrepentirme porque fui feliz, así es simple. Porque en medio de todo su interpretación es bastante expresiva. Así mismo me parece curioso que sus primeros temas sean de amor y no de fronteo, porque los primeros temas de raperos jóvenes suelen ser agresivos, de puro palabreo, con ganas de enfrentarse a todo el mundo. Milo J, por el contrario, parece que no quería probar nada, solo hacer música y se notan sus canciones. Después tenemos otro sencillo, Vainas, que hasta ese momento era su canción más introspectiva y personal. Nos da indicios de su vida y nos cuenta justamente como el dinero y la fama no es lo más importante para él. Que su intención al hacer música es simplemente llegar a estar tranquilo. Quiero la paz, no solo el cash, pensando en el dream, no duermo en la night, o un verso que le sigue después que me parece precioso. A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces ni estoy, perdona mamá, donde estoy, donde voy, con pasión mi señor. Y pongamos en contexto que estos son versos de un chico de 15 años. Luego llegaría Domingo, que destaca por su carácter acústico y su producción más rústica. Es la voz de Milo, una guitarra bastante sencilla a la producción. Y como ya lo he dicho bastantes veces en el canal, en este tipo de canciones que tienen tan pocos elementos, que son tan transparentes, es que sale a relucir la composición del artista. Porque no hay muchos componentes musicales que apoyen la producción y con la voz y las guitarras que tienen que cautivar, expresar todo lo que sienten y a su vez mantener entretenido al oyente. Así Milo J sobresale, con este tema entiendo la razón por la que tantos artistas y personas de la industria se han fijado en él. Luego tendría el primer hit, Morocha, canción que escribió inspirándose en una compañera del colegio y en donde nuevamente destaca la composición y sus letras. Pues a pesar de llevar poco tiempo lanzando música, sus líneas parecen cada vez más trabajadas y maduras. Como cuando dice, no somos tan políticamente correctos, hagámonos los mudos y dejemos hablar al tiempo. También vale la pena hablar de 1708, que el número hace referencia al código postal de Morón. Y la canción contiene una faceta que no habíamos visto hasta ahora en sus lanzamientos oficiales. Es agresiva de puro fronteo, tirando al dedo. Esa milagrosa, eh. Drill. Y tiene dos frases que me llamaron la atención puntualmente. La primera que me parece un poco chistosa, que hasta me llega a mí, es cuando dice, ya soy mejor que los pegados y apenas toco los 15. Y esta que nos habla de su música, algo que he venido recalcando en el video. No ser el más lindo, menos el más bueno, pero sincero fui, soy y seré. Y es que sus canciones de verdad cargan con algo muy genuino. Sea de lo que sea que hable, puede ser por sus letras, por su interpretación o porque no necesariamente hace el género que está más pegado. Siempre se siente como que intenta ser lo más sincero posible, además que siendo también productor o coproductor de algunas canciones y beats, puede dejar toda su esencia en la música y siempre estar plasmando sus ideas. Por ejemplo, Nicky Nicole en una entrevista cuenta que esté mal en el estudio se convierte en otra persona, como alguien súper enfocado, que le salen un montón de ideas y cosas. Y eso es porque básicamente aprendió a hacer todo a muy temprana edad. Y ahora pasamos a otro de los hits, milagrosa. Tema que pega en TikTok, que comparte Duki y que menciona Coscu o Litquila. Así que Milo J llega a todo el espectro argentino y español y no sé muy bien la línea de tiempo, puede que haya pasado. El género de Milo es un artista diverso. O sea, al final, como te hace un trap, como que te hace un drill, un corrido tumbado. Es un artista de muchos géneros, no de uno solo. Pero firma con Dale Play Records, uno de los sellos argentinos más importantes. Dale Play es de Duki, ¿no? O sea, ¿dónde está Duki? Desde el momento. En Milagrosa, Milo se monta sobre un beat con influencias afrolatinas. Y nos narra más de su vida, sobre todo de sus andanzas en el barrio. Como gente cercana a él se ha ido, el hecho de estar sumergido en un entorno complejo en el que en cualquier momento podía perder el camino. Y además, nos hace evidente algo claro de su carrera en este punto y es su versatilidad. Dice, yo hago trap, trap rap, pop punk. Versatilidad que confirmaríamos aún más en canciones como Al Sol y El Bolero. La primera siendo la canción más pop que ha sacado hasta la fecha. La instrumental tiene una vibra bien Camilo. Y la segunda, pues siendo un bolero. Es decir, hasta este punto hemos escuchado a Milo rapeando, cantando, haciendo a un beat, trap, cantando boleros o pop. Llegaría a su primer EP 511. Pues él dice, el 5 de noviembre siempre pasaron cosas piolas en mi familia. Los 5 del 11 salimos de los momentos difíciles. En donde encontramos beats algo atmosféricos, un enfoque menos comercial, más alternativo, más de escucharlo, parchado en casa. Donde explora el rap, el trap, el R&B principalmente. Tiene un interludio que es una nota de voz en donde alguien muy pequeño le dice que él se ha convertido en su ídolo. ¿Qué? Vos sos mi ídolo. Lo que es bien tierno porque se me viene a la cabeza una historia que cuenta Milo Jota y es de cuando vio en persona a Isiá, que es su máximo ídolo e influencia. Entonces que él, a los 16 años, ya esté generando ese tipo de reacciones en personas más pequeñas, me parece como bien bonito. Y el EP cierra con un nuevo fronteo en donde nuevamente habla sobre su interés por probar nuevas cosas. En el medio cambié bastante, el mundo da vueltas, tengo colores, tonos, matices, facetas. Y además nos muestra otra de sus grandes motivaciones para seguir rompiéndola. Sin presión, pero debo salir del gueto. Antes de ser 20 añero, me gritó mi corazón. De ahí, ya creo que todos conocen lo que seguiría. Colaboran el hit de Nicky Nicole Dispara, que luego presentan en la velada el año de Ibai, así que se pone en la mira de todo el mundo. Lo que pasa es que ahí no destacó mucho. Ahí la gente dijo, esto que no es tan... Pero claro, es una locura ya que en un Wanda Metropolitano estaba al lado de Nicky Nicole y Duki. Este ahí es una... Recibe al... Algunas críticas por tal presentación, pero creo que es entendible su rendimiento considerando lo joven que es su carrera y lo mediático que es el evento. En uno de sus primeros shows importantes, lo pusieron en frente de más de 2 millones de espectadores. Creo que cualquiera se cagaría un poco con eso. Yo creo que ni hubiera sido capaz de aceptar, la verdad. Igualmente, el evento le sirve para posicionarse más por fuera de Argentina. Luego colabora con Kea y hace poco lanza Rincón. Un temazo, una especie de balada que me recuerda un poco a la producción de como un G de Rosalía. Muy íntima, muy seca. En donde los cimientos son distintos sintetizadores. Y los efectos que acompañan la voz. Notaremos que un efecto bastante característico de sus canciones es cuando pichea la voz más bajo y la pone por debajo de la melodía principal. Y la letra de la canción a mí me parece hermosa. Habla de cómo algunas personas preferimos abrazar la soledad. De las inseguridades y cuestionamientos que surgen bajo ese espacio mental. Pues nada, de verdad, se la recomiendo. Así que como pudimos ver, Milo J representa a esta nueva generación de artistas que los mueve la curiosidad y el amor por la música. Lo cual se ve representado en su versatilidad y su interés por probar distintos sonidos. Su identidad se basa en su interpretación, su forma de producción y de componer. Más que en un género como tal. Y viendo cómo otros representantes la han roto desde tan jóvenes. A los 11 o 12 años ya están aprendiendo cómo producir, cómo sacar sus propios temas y son muy seguros haciéndolo. De verdad, parece que se la creen desde esa edad. Quedo muy picado por saber cómo va a ser el primer disco de larga duración de Milo. Y hacia dónde va a ir llevando su carrera. Pues es un proyecto que tiene componentes alternativos. Pero que hemos visto como... Yo creo que sacará discos variados, de todo. O sea, yo creo que género nuevo que hay ahí, ahí va a ir Milo. Esto fácilmente puede pasar al ámbito popular. Igualmente, cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Les gusta o no Milo J? ¿Por qué? ¿Creen que la va a seguir sacando del estadio? Dejen cualquier cosa en los comentarios. Síganme por ahí por todas partes. Aún si lo empiezan a meter en remix, empiezan a colaborar y tal, como hacen los argentinos con las grandes promesas, ¿no? Creo que sí, sin lugar a dudas Milo seguirá ascendiendo y ascendiendo. Y wow, si con 16 años ya tienes hitazos, talento increíble y demás, yo creo que realmente con el paso de los años vamos a tener al artista que probablemente sea la cara visible de la Argentina, lo más probable. Like, comenta, suscríbete a Twitter, entra en la primera cara y vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Cuesada. Paz.